Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal You Know. Y en el día de hoy, una noticia que sale en un medio tradicional de aquí de Panamá que me llama mucho la atención por toda la connotación que conlleva. Luego de que residentes del PH East Garden de Pedregal denunciaran irregularidades en el proyecto ubicado en Pedregal, el Cuerpo de Bomberos informó que se investiga el presunto delito de falsificación de documentos. Por su parte, el propietario, el candidato, esta es la parte donde entra la suspicacia, candidato a diputado de Capira, Jafet Betesh, reveló que se ha conversado con los dueños del apartamento y atribuyó a los procesos, ¿verdad? A los procesos burocráticos el retraso en el trámite de algunos servicios. A ver, esa es una razón con bastante peso. Y si él tiene la documentación, el candidato a diputado por la independiente, Ayán Capira, si tiene la documentación responsable, tiene mucho crédito y mucha razón entonces, en todo caso. Vamos a escuchar la noticia y vamos a reaccionar porque aquí hay varias cosas que se ven en el video. Vamos a poner atención aquí. Escuchemos. Nuestro sueño, porque cada uno de los que estamos aquí, venimos con el sueño de una vivienda nueva, con el sacrificio de poder pagar esto porque son a 30, 35 años y vivir aquí realmente es bien triste. Un sueño convertido en pesadilla. Los residentes del PH East Garden, en el corregimiento de Pedregal, alzaron su voz por las irregularidades que presenta el proyecto. Tenemos una construcción adecuada para vivir, no tenemos tanques de reservas, no tenemos mangueras contra incendios, no tenemos ni siquiera extintores contra incendios, absolutamente nada, las escaleras dañadas. O sea, tenemos infinidades de problemas en el mismo PH. ¿Cómo se mudaron? ¿Quién aprobó esto? Lo aprobó, tenemos permiso de ocupación de los bomberos. Pausa ahí. Con las irregularidades que estamos escuchando, ¿Cómo el cuerpo benemérito, cuerpo de bomberos, aprobó que las personas pudieran ingresar? Si tengo entendido que si hay una anomalía con la instalación de gas, con la electricidad, con el tanque de reserva de agua y estas cosas que tiene que darle una inspección, con el benemérito cuerpo de bomberos, ¿Cómo es posible que hayan aprobado y darle go a la promotora para que las personas puedan residir en ella? Ahí vemos la primera gran irregularidad. Porque si el proyecto tiene anomalías, tiene que haber una institución pública del gobierno que autorice la vivienda en ese lugar. Y se llama el cuartel, el benemérito cuerpo de bomberos. Aquí empezamos mal. Si esto es así. Escuchemos. Empezamos mal, ¿eh? Esto hay que investigar, ¿no? De los bomberos. De los bomberos, del banco. A mí me dieron la hoja en esta. También me dieron del IDAN. Cuando fui. El banco, el IDAN. Ya vamos hablando de tres instituciones. Una puede ser privada, como... Pero el IDAN es público y los bomberos son públicos. ¿De qué estamos hablando? El banco puede ser privado. Pues, si es la caja de ahorro, es público. Si es el Banco Nacional, público. La hipotecaria, público. Entonces, hay que ver. Seguimos. Esto está bueno. Aquí ya no estamos hablando solamente del candidato. Ojo con eso. No es que lo estoy defendiendo. Pero aquí no solamente estamos hablando del candidato. Estamos hablando de instituciones públicas. Que tienen que dar la cara con esta denuncia. Seguimos. Voy a hacer el contrato de ambos lugares. Me dijeron que no existía. Que la promotora no estaba registrada en ningún lado. Más sin embargo, en el municipio aparece registrada. Entonces, no sabemos si es... Ahora, municipio. Cuatro. Realmente es un pH fantasma. Según los residentes, solo 17 apartamentos de los 27 que cuenta el pH están habitados. Bueno, eso se puede explicar. O sea, no lo han comprado, bla, bla, bla. No tienen energía eléctrica. Eso es malo. Un puente brujo alimenta a los apartamentos. No tienen documentos para hacer contratos con la empresa ENSA, ni con el Instituto de Productos y Alcantarillados Nacionales. Aquí no hay medidores. Aquí no tenemos toda la infraestructura llena de moho. Está enfermo el edificio como tal. Como bien viste, no tenemos luz. Se ha tratado de comunicar con la persona y nos cierra el teléfono. No tenemos una respuesta precisa con él. Nos promete. Hemos hecho reuniones donde nos dice que nos viene a arreglar y lastimosamente incumple directamente con las garantías. Ahora sí queremos ver qué dice el dueño del edificio. Y dentro de nuestros contratos. Pero cuando ya uno entra aquí, honestamente, a vivir como debe ser, entonces uno ve al usar las tuberías, al usar el drenaje de agua, al instalarla al centro lavado. Ahí es donde se ve los verdaderos problemas. No antes cuando está todo puesto. Y se nota que son personas, no quiero a simple vista sacar conclusiones. Se nota que son personas que de alguna u otra forma pueden pagar este tipo de apartamentos. Son gente que se nota un nivel de educación importante. Entonces se nota que tontos no son. Son gente que sabe leer, sabe escribir, que ha tenido un nivel de estudio. Y que tienen un poder adquisitivo para poder pagar este tipo de inmuebles. ¿No? En verdad. A 35 años. Seguimos, seguimos. Está bueno esto. Buenísimo. Seguimos. Los pacos aprueban un proyecto como este a pagar 30 años. Eso es lo que yo quisiera saber, porque a mí me molestaron todo el año, más de dos años para que me entregaran. Me molestaban con, de nuevo su carta de trabajo, de nuevo a policía, de nuevo ahí se están al día. Pero para venir a la inspección y para darle el desembolso a esa gente, tracalera. Porque en verdad que no es la primera vez que lo hace este señor. No entiendo cómo a ellos no lo investigan. Bueno, 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 bueno. Ya está hablando de tracalero. Aquí tiene que defenderse el hombre. Aquí te damos la oportunidad que todo el mundo se defienda. Sí, sí. Baldosas y paredes rajadas. No tiene sistema de alarma. Los cables se ven a simple vista. No tienen manguera contra incendio y mucho menos tanques extintores. Los bomberos inspeccionan, dicen ellos, no me consta, y han hecho esto. Yo no entiendo cómo. Que ellos son los que no tienen que dar seguridad. Quisiera saber cómo lo hicieron. Bueno, ahí. Verificando el expediente. Ay, el representante de los bomberos. Este sí quiere escuchar. Contaba con su sistema de alarma de incendio. Ah, sí. Sí. Contaba con sus extintores. Dentro del expediente aparece todo así. Ah, ok. Dentro del expediente sale que contaba. Pero ahora no lo cuenta. Ahora no lo cuenta. Según el mayor Liborio Montenegro, director nacional de seguridad de prevención de incendios del cuerpo de bomberos. Mal. Ellos realizaron la inspección en campo en el PH. Malo. Porque si hicieron la inspección en campo y tú ves esos cables así salidos. Quiere decir que o hubo corrupción por parte del funcionario o los funcionarios del cuartel de bomberos. Del menemérito cuerpo de bomberos. ¿Verdad? O hubo corrupción allí. Porque es que, ¿cuál es la otra explicación? O hicieron la vista gorda. ¿Cómo fue esa inspección? Hay que hacerle una investigación muy importante a las personas que hicieron el informe de este edificio. Esto es muy delicado. Porque se supone que los bomberos son como la policía. Proteger y servir para toda la ciudadanía. Entonces, nos sentimos desamparados si el menemérito cuerpo de bomberos no hace su trabajo correctamente. Porque algunas unidades, estamos hablando aquí, no todos, pero hay que investigar qué pasó aquí. Esto hay que investigarlo. Es importante, ¿no? Que en agosto del 2020... Yo lo veo cancaneando mucho al mayor. Mucho cancaneo. Recibimos alguna... Recibimos por parte de la fiscalía la solicitud de aportar ciertas informaciones de este PH. No, 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 no. Específicamente por la sección de delitos públicos. No suena muy convincente el mayorcito aquí, ¿eh? De la fiscalía metropolitana y nosotros como entidad garante le estamos dando ese apoyo para aclarecer la resulta falsificación de cierta documentación. Ok, ahora estamos hablando de otro delito, falsificación de documento. Entonces, quiere decir que en la primera investigación, según la investigación, el documento decía que todo estaba allí, que había manguera, que había esto se está contradiciendo. Porque si había manguera y había esto y había lo otro y todo estaba bien, ahora resulta que el documento estaba falsificado. Doble delito. Esto es un delito. Esto es un delito. Y que cuando se descubra realmente que pasó aquí, tienen que caer presos los que tuvieron que ver con este delito. Porque estamos hablando de mucha plata que está invirtiendo los panameños que no son millonarios para vivir en el PH y no tienen nada de los servicios básicos. Ni siquiera cosas como agua caliente o cosas, no, 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 ni lo básico tienen. Qué vergüenza. Muy mal. ¿La quedan muy mal a ti? ¿La certificación incluye el certificado de ocupación que lo mostraron por los residentes? No. Ese certificado fue emitido por el benemérito, pero vuelvo y les repito, no. En este momento hay una etapa inicial de investigación. ¿Por qué la etapa inicial ahora? Por la denuncia de los ciudades, de los ocupantes. Ahora hay la investigación. Raro, mal, aquí en Panamá, uh-huh. Y que incluye ciertos documentos que fueron falsificados. No puedo ahondar en este punto por la fase inicial de investigación que tiene la fiscalía. Bien nervioso lo veo ahí. ¿O no hay expresiones? Sí, sí, son las verificaciones. Y yo por lo menos le he escrito por el privado. El señor me responde que sí que me disculpe que el miércoles vamos a pagar la cuenta, que estoy esperando un correo de ESA para que yo pueda ir a pagar. El señor, tres veces me dice, discúlpenme y discúlpenme. Y aquí tengo todas las pruebas de todas las cosas que le he escrito a eso. Además, usted presenta rajaduras dentro del apartamento. Sí, señor. Muchas filtraciones. Por lo menos a mí me tenían que dar una línea blanca, como dice mi contrato, compra y venta y todavía estoy esperando. ¡Guau! O sea, está, ¿viste? Estamos viendo de personas que pueden pagar. Están pagando un dinero importante por el apartamento y le prometieron dentro del contrato línea blanca. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Esto es delicado. Esto es delicado. Y comenzaron a descontar antes de haber ocupado el apartamento. Eso pasa. Y eso hay que regularlo en Panamá. Porque en la casa en la cual yo vivo, por ejemplo, también pasa lo mismo. O sea, en casa de barriadas pasa lo mismo. ¿Verdad? Entonces, es similar. Empiezas a pagarlo incluso antes de vivir en el lugar. Muy mal eso. Muy mal. Pero bueno, son burocracias, son contratos que permiten los gobiernos, ¿verdad? Porque todo esto tiene que ir por el MIVI, el Ministerio de Vivienda. O sea, todas estas cosas tienen que estar aprobadas por los bancos también. O sea, y el último beneficiado siempre es el usuario, que es el que va a pagar. El que va a pagar y con interés. Es ganar, ganar los bancos. Ganar, ganar el MIVI. ¿Verdad? Y el usuario es el que termina jodido con la deuda, con el problemón. ¿Verdad? O sea, es muy malo esto, ¿eh? Y esto no es de ahora. Esto siempre ha sido así en todas las promotoras de todas las barreras. Usted me escribe en los comentarios si en su promotora le ha pasado algo similar. Seguimos, 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 que esto está bueno. Es un tema interesante. Presioné para decirle cuándo me van a entregar eso, cuándo me van a entregar eso. Es que estamos cambiando la baldosa. Es que ya pronto. Es que hasta que me lo entregaron en agosto 29, ¿por qué presioné? Si está haciendo esto aquí en su promotora, imagínese lo que pueda hacer en su tierra, en Capira, con los sueños de las personas. No, no, esta está bien, bien, aquí pareciera como que están atacando al candidato. Un ataque de partido político. Ven allá, ya saben, no vas. Ahí está, bueno, según tú, no vas, tú no votas en Capira. Entonces aquí viene el hombre, viene el hombre a defenderse. Vamos a ver, el propietario del proyecto ya. Por fin, ya le tocó hablar, ya fue Betesh. Betesh y también candidato a diputado por la libre postulación en Capira. Salió al paso de las acusaciones. Para dar la cara aquí, responsablemente, de una manera contundente para explicar cuáles son las irregularidades. Está muy mal parado. Vamos a cómo se defiende. De las cuales los propietarios que han comprado estos proyectos se refieren. Yo creo que al final, es un tema de todo, hablando también de temas políticos. Somos candidatos políticos y también lo estamos exentos a que haya también orquesta, orquesta de parte de alguien para hacer de esto. En el momento que usted sea candidato político, usted tiene que estar, no puede estar exento. Usted tiene que estar dispuesto a recibir todo el bombardeo mediático posible. Porque usted quiere un puesto público donde usted quiere representar al pueblo. Usted trabaja para el pueblo, ¿verdad? Igual que el IDAN, igual que los bomberos, igual que el MIBI, igual que este es poco de empresas, ministerios, para el pueblo trabajan. Y sus salarios de nuestros impuestos. Entonces, aquí, usted tiene que aguantar parejo y callado. Si usted es inocente, tiene que llevar sus documentaciones y tiene que comprobar que usted tiene la razón en lo que está diciendo. Pero olvídate, papá. Si te van a atacar, te van a atacar. Tú no puedes hacer nada contra eso porque usted es un cargo público político que tiene que aguantar. Aguanta el huacquero. Si usted tiene pruebas, vuelvo y reitero, usted tiene que salir airoso de esta acusación. Pero no se ponga a escudarse o victimizarse con el tema de la política porque usted tiene que rendirle primero explicaciones a los residentes del edificio. Su edificio, aclare eso y resuelva eso primero. Después vemos en política. En contra de esta paratía. Cuando pensamos que la totalidad falta de una vez que hemos hablado con las personas. Saben también que nosotros tenemos personal a cargo a los monstruos. Eso no está. Eso no es. Su totalidad. Eso no te hizo tan completo, señor Jaffet. Eso está incompletísimo. Todo el personal ha hecho un trabajo como ha tenido que ser. Hemos despedido a gente. Hemos hablado con personas que hemos tenido que sacar de los cargos. Porque no todos han logrado dar la respuesta que los propietarios que han comprado han podido. El edificio sí tiene buenas pendientes como el tema de la luz que lo estamos tramitando. Y la vamos a dar rápida respuesta esta semana. Es un tema que ha sido por los demás burocráticos del país. Y aprovecho la oportunidad. En Panamá tenemos la burocracia más grande, creo, de Centroamérica. Porque todo también te demora un montón. Y yo creo que aprovecho la oportunidad. Te repito. Uno de los anteproyectos. Cuando él dice de Centroamérica, quiere decir que él tiene inversiones en otros países centroamericanos o familiares o amigos que tienen inversiones en Centroamérica para poder decir algo como eso. O sea, yo no me consta porque yo no tengo inversiones en otros países centroamericanos. Pero bueno, vamos a dársela ahí. Aunque no le puedo dar, tampoco no se la doy. Porque hay que estar seguro de lo que uno está diciendo con prueba, papi. El de ley que queremos hacer es poder automatizar la gestión de documentos públicos porque todo demora mucho. Ellos hablan que están ilegales con el tema luz. No, no están ilegales. Eso es falso. Porque en el edificio hay un medidor y hay facturas de luz. Ilegal fuera que no hubiese contrato. Y el agua tampoco es ilegal porque tiene un contrato. Eso es totalmente falso. Ok, te la doy. Y a mí, honestamente, yo puedo entender la molestia del dibujo porque hablamos de tu casa. Desde que tú vives. Y yo por eso estoy aquí porque soy consciente de lo que pasa. Y he venido aquí a dar la cara de manera responsable. Los préstamos. Listo, muy bien. Me gustó su respuesta. Hipotecarios ascienden a más de 80 mil dólares que deben de pagar en 30 años. 80 mil dólares son 80 mil dólares. A los bancos que aprobaron el préstamo. Se espera que esta semana se dé una respuesta por parte. Y el edificio no vale 80 mil dólares. O sea, por apartamento. No lo vale. Vale mucho menos. Ya sabemos. Ya sabemos que los materiales, que la mano de obra, que la construcción, que los permisos, que toda la luz, que el agua, que el bombero, que papá, papá, papá. No llega a cubrir, o sea, porque nadie compra huevos para vender huevos. Se entiende, ¿no? Que él tiene que tener una ganancia. El banco tiene que tener su ganancia. Y así, ¿no? La promotora, la gente que está, los empleados, los que están en el mantenimiento del edificio. También. Entonces, así funciona el mundo. Seguimos. El dueño del proyecto Jervin Cumberbatch, Telemetro Reporta. Ahí está. Esta es la noticia. Bueno, me llama la atención porque es candidato por la libre allá en Capira. Atención, capireño. No le hagan caso al blablabla de acá, de lo que están diciendo. Ellos tienen que resolver, el dueño del edificio tiene que resolver un problema con los residentes del edificio. Para de contar. No tiene nada que ver con política. Yo sí te la pongo como es. Todo lo que quieran decir después, eso tiene que resolverlo. Él va a quedar bien resolviendo el problema en lo más pronto posible. Dándole solución a eso. Vamos a ver si el medio de comunicación, verdad, va a darle seguimiento a la noticia. Vamos a tratar nosotros de sí darle seguimiento. Porque eso es lo que hacen estos periódicos amarillistas. Solamente el problema, el problema, el problema, pero nunca la solución. Y cuando la solución, no la dicen. Acá en tu canal, yo no, sí lo decimos. Así que los de Capira, tranquilos, que si el candidato tiene buenas propuestas, va a quedar mucho mejor parado si cumple con lo establecido en los residentes del PH, verdad. Entonces, incluso esto es hasta beneficioso para él en cuanto a su campaña. Porque esto es publicidad gratuita que lo puede ayudar mucho a él a resolver su problema. Y juega vivo, puedes ganar allá en Capira. No sé qué partido es, quiénes son los candidatos de Capira. Pero eso, quedando bien con tu gente, te ayuda mucho y habla muy bien de ti. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dale like. No olviden suscribirse. Activa la campanita y como siempre digo, you know.